¿Vamos a la puntería de Ozuya? Sí, pero no sé si hay mil años Vamos a la puntería de Ozuya Vamos a ver Tiene tres oportunidades Sí ¿Ya? Ah, ¿ya? Sí Déjame intentar a mí Ah, ¿ya? Bueno, bueno, bueno Muy interesante, está bueno Y bien mis amigos Estamos aquí en Santo Domingo de Los Áchilas, en este parque central, a los pies del primer gobernador Sáchila que fue Abrán Calazacón Él fue capaz de unir a las ocho comunidades que se asentaban a lo largo de los ríos de esta provincia y hoy vamos a conocer sus costumbres cómo viven y mucho más de ellos así que bienvenidos, quédate en este canal Bueno, y es que venir a Santo Domingo y no pegarse un respectivo caldo de repudencia o de rellenas pues eso es algo imperdonable amigos, así que vamos a pegarnos un caldo de esos poderosos que venden aquí, en esta calle en Bato, así que bien Estos platos exóticos son muy solicitados por la población de acá que la verdad también son cortachuchakis es como decir en Quito o en otras provincias se come el encebollado acá pues es este respectivo caldo de menudencia de cerdo que lo hacen pues con rellena ahí viene con todo es como decir el caldo de 31 pero con el cerdo más o menos pero miren bien es completo un poquito un poquito de limón la respectiva jesita y te voy a mostrar porque Santo Domingo es una de las ciudades más comerciales de Ecuador porque pues mire está mucho el comercio estamos justamente caminando un caldo en una avenida que se llama peatonal 3 de julio esto conecta con el redondel del indio colorado que es a donde vamos y pues miren está desplagado de mucho comercio y esto es interesante así que vamos estamos caminando por acá luego habernos degustado de ese pequeño rico caldo de rellena que venga Betty un pregunte amigo que a gustar que le damos para la noche para hacer conmichores para la sensación y y por viernes enero las camisetas de 20 a 3 dólares por hoy día las blusas a 3 dólares este es el verdadero del pueblo claro esto es del pueblo este es para la gente del pueblo todo barato económico para la gente así es el comercio acá amigos en en Santo Domingo de los Sáchilas y miren calle comercial muy grande pues hay de todo muchos comerciantes y se ve así amigos mucho comercio acá el Frick Thai el viernes hay muchas promociones que hay por ahí pero bueno ahí los amigos estaban andando miren este es el lugar de mascotas acá pero qué triste ver este cuadro verdad es lamentable que haya mascotas ahí encerradas así no y por acá las gallinas este es el comercio de este es el comercio de de mascotas aquí en Santo Domingo amigos miren amigos esto de acá es la representación de cómo la familia Sáchilas están en sus comunidades comúnmente el hombre ahí se está pintando el cabello sí ahí la mujer está con un no sé si podamos entrar vamos a ver si podemos entrar no sé si nos permita aquí está la mujer con un con un pedazo de chonta majando verde aquí está bueno ahí la representación de la madre con un hijo teniendo que ser este es un pájaro y acá el Sáchila pues pintándose el cabello con el respectivo con el respectivo achiote que es lo que vamos hoy día a ver así que bueno vamos para allá ahora sí bien mis amigos estamos ya aquí a la entrada esta es la entrada a la comunidad de los Sáchilas se llama Casama es donde vamos a ir a conocer un poco de ellos así que acompáñenme amigos todavía no llegamos esta es sólo la entrada este es el kilómetro 7 de la vía Quevedo y bueno pues ya estamos cerca vamos bien amigos se pueden estar hasta acá en moto después pues una parte por acá ya cambia un poco el camino esto ya es invitado se pueden ver mis amigos 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 si como unos 5 minutos en moto ya hemos llegado aquí al museo vamos a conocer como es esto es la primera vez que nos aventuramos acá pero hemos llegado acá ¿sabes? 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 buenas tardes que sea bienvenida aquí a conocer nuestra cultura Sáchila aquí está dentro del museo enográfico Sáchila está ubicado por la entrada kilómetro 7 a vía Quevedo es como una chihuilpe bien don Augusto este es el por lo general esto está más en actividad en las fiestas tenía entendido que sus fiestas son en abril más o menos que es más o menos como la semana santa por ahí si entonces claro que nosotros tenemos aquí el museo de mi persona hemos rescatado para poder y para ir explicando para ir explicando detalladamente entonces Hilaisha quiere decir vámonos Hilaisha ahora sí amigos estamos ya ingresando esto es una especie de entrada que le dan al turista por ejemplo esto de aquí es como decir como el centro ecológico hay muchas plantas medicinales directamente todo eso bien aquí todavía tenemos un bejuco que se llama cenco cenco nosotros siempre todavía mantenimos para hacer comida o sea alinear pescado carne todavía porque más antes no había no había el ajo ah y este es como una especie de condimento 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 es eso wow y también dentro de ceremonial y también hacemos baños de purificación con esto hacemos para poder de repente hay mucha infección del cuerpo dolor así de muchas calorías es cuando hay fiebre nosotros machacamos las hojas y cuando hacemos hacemos baños de purificación por ejemplo este llama Sabe Sabe era caucho antiguamente caucho silvestre un árbol grande aquí sale la latte para hacer llantas algo que sea para encauchado pero mucho más antes los áchilas sabía hacer el trueque llevaba en canoa en balsa llevaba hasta guayaquil entonces cambiaba con la ropa con sal en grano todo eso hacía el trueque cambiar ah ya y desde luego también esto de aquí es forma de un serpiente como una culebra x nosotros decimos chapini 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 entonces un culebra entonces por dentro hay tubérculos hay muchos componentes para poder hacer un preparativo cuando muerden culebra que se que más antes no había doctores no había ni hospital ni nadie entonces solamente utilizaban sacando de las raíces y para dar de eso neutraliza el veneno pero eso es naturalizado solo de la serpiente x solo de la x que vienen bueno se llama bueno más antes no sabían hilar algodón las mujeres solamente utilizaban la corteza de madera el hombre también pero ahora ya actualidad usamos mampet zampa blanco y negro ya tejido de hilo pero más antes no utilizamos usaba solamente como taparrabos pero después las mujeres los hombres ya vieron que hilara algodón entonces ya copiaron desde la parte sierra hilara algodón entonces como este es tinta natural que se que sale verde oscuro o también las pepas cuando hay como chonta entonces va madurando color tomate amarillo color limón entonces sale de 5 a 6 color más o menos esto coger el color como que tiene Tuna tiene multicolor las mujeres entonces cogieron color de arco iris ya pero ahora actualidad ya hay hilos de orlón entonces ya se teja esta vestimenta la llevan naturalmente siempre o en las festividades también tienen que ser bueno claro que sea que como nosotros tenemos allá centro cultural entonces siempre permanecimos con vestidas típicamente porque a veces turistas nacionales extranjeros aquí ya el museo neográfico ya va a cumplir más de 40 años entonces ya son muy reconocidos a nivel nacional aquí nosotros todavía tenemos unas técnicas de hacer baños de sauna quemamos las piedras con la leña entonces desde luego la gente que a veces tiene muchos dolor muscular a veces tiene sinusitis también tiene problemas de parálisis facial las articulaciones los nervios entonces recogimos los montes para que no más porque toda clase de montes no es para casos de enfermedades que montes van a ir aquí se va el achote achote es antiviral alguna infección que tenga entonces directamente eso le va eliminando es antiviral o también antigripal todo eso y también tenemos para los nervios para regulación de los sistemas nervios a veces hay insomnio hay muchos problemas de estrés entonces malas circulaciones entonces nosotros preparamos cocinamos cocinamos el agua con el monte y también piedra tiene que ser rojo vivo al rojo vivo entonces desde ahí el paciente tiene que sentar y desde luego echamos el agua que está hirviendo entonces también con todos los montes entonces el vapor sale directamente tapamos con una sábana gruesa y entonces penetra todo el cuerpo y abre los poros y bota hasta la última gota de sudor y bota toda la toxina el paciente diría más o menos así si están informados bueno si ha habido mala información acá don Abraham lo estaba explicando muy bien don Augusto perdón esto significa pureza paz si la pureza y como va esto si esa parte de aquí nosotros hilamos algodón entonces le colocamos aquí y directamente eso entonces simboliza la dignidad la paz un niño marrón desde un año desde dos años nosotros podíamos nada más podíamos nada más a partir de un año dos años no sé si hagan que sea más pequeño también ya queríamos hacer vestir nosotros típicamente podíamos hacer eso y también muchas personas le mal informan directamente más antes eran guerreros que han batallado con otras culturas no no eran sino que eran siempre esta hora por la tarde y la mañana tenía que andar un hombre bien una chunta bien seguro porque había muchos leones tigres cualquier momento se podía saber coger a las familias mujeres hijos así como que fuera cualquier animal se comía entonces por eso tenía que andar bien listo si era para también como para defensa para atacar o también era como para bastón o para cazar animales para comer ah ya entonces no había ningún con esta matanza ni pelé entonces estaba equivocado ese conocimiento sí ese conocimiento aquí hay piedras energéticas de todos tipos de figuras hay bastantes por ejemplo yo llevo por hereditario más o menos desde mi familia por hereditario 470 años claro que sé que estas piedras tendrán muchos mil años más allá pero ese es nuestro poder yo llevo esas investigaciones este hueso no es de humanos sino que es hueso de animales de bisontes o también de bújala ah ya esos huesos de animales son así que no pensarán a mí esto es de humanos por acaso sí no así de ahí tienen un humano claro sí y también estas bolas de cristal son para hacer poder mental con la luz y todo eso a veces sufren de nervios mucho dolor de cabeza a veces están desquilibrados las auras o sea los siete chagras no entonces con esto se les repara no no es para adivinar a veces muchas personas dicen aquí he hecho daño que por aquí por allá es cuento es cuento eso es cuento que sea que estos son para hacer poder mental porque a base de rayos porque es de cuarzo prácticamente este lugar es de sanación esto es de sanación entonces tiene forma de pirámide se acata todo lo que sea que los cuatro elementos los fuego aire tierra y el agua ah ya área de curación bueno aquí estelar siempre llama chumpi entonces aquí ya está tejido con tejido pero siempre las mujeres tejen entonces son muy durables puede durar 15-20 años que nos descolorea nos daña directamente son muy buenos y esto es con lana si lana si ya lana ahorita ya actualidad esta actividad la hacen solo las mujeres las mujeres las mujeres bueno este es algodón más antes si hilaban bastante algodón es algodón natural entonces también esto es más esto es una planta que es de que da miedo un árbol si un árbol por acá y es algodón algodón es natural incluso tiene las semillitas ahí si las semillitas eso es de grana y se lo hizo bueno aquí más antes tenía así una casa grande un solo cuarto entonces desde ahí individualmente tenía las camitas así sean jóvenes señoritas así cada uno pero siempre cuando había niñas tiernos o niños entonces es una cigüeña una hamaca entonces es para hacer dormir entonces también sabemos que madera es flexible entonces no quiebra claro es largo cuando la mamá está cocinando cuando está tejiendo entonces se pone un vejugo largo de aquí no se llama que entonces está ahí se muere entonces está contenta y jugando claro ahí no si y también así mismo no más antes hablo de 1850 hasta 1900 entonces no había cementerio no teníamos entonces cuando fallecía en cualquier de la familia aunque sea jefe de familia cuando fallecía sepultaba entre medio de la casa ah en medio de la casa entre medio de la casa sepultaba entonces pero siempre donde que nace el sol en frente y desde luego todo lo que pertenecía del finado sepultaba ahí mismo no llevaban porque que sea que la familia tenía que trasladarse que era un kilómetro dos kilómetros con todo lo que pertenecía del que están vivos no más no del muerto del muerto tenía que enterar todo ahí mismo y desde luego aquí nosotros decimos nifos siempre sabíamos tener digamos cuando cogíamos bastante pescado sabíamos un mar aquí está pues pues ahí nos descubraba también entonces desde luego diariamente cocinamos verde entonces este es cabeza de de saino y de puerto bravo ese es el que hay aquí mismo digamos salvaje pero ahí está muy muy poco ya hay reserva ya completamente todo ese animal que es? ah ese se llama patashi perro de monte ah el perro de monte perro de monte este bueno tortuga nosotros decimos umpi umpi si ya si bien bueno por primera vez en la historia aquí en el museo enográfico Sáchila nosotros siempre tenemos eh nuestras cosmovisión de doce elementos aquí para nosotros un sagrado por ejemplo toda gente viene aquí directamente tiene que concentrar meditaciones entonces a veces son enfermedades son psicológicas todo aquí despejamos todo el día completamente sanado eh la limpieza o baño de purificaciones o también encanto y la danza entonces nosotros ayudamos a fortalecer nuevamente para que se recuperen todos a veces muchos problemas que hay entonces aquí este casa es por primera vez en la historia es un círculo de de como forma de de nosotros tenemos un cero que llama guanasa guanasa du quiere decir el cero guanasi que es el que queda por vía quito entonces todos los antepasados los grandes sabios maestros entonces nosotros como decir está enviado entonces desde ese cero invocamos para que vuelta que ayude a fortalecer espiritualmente nosotros nosotros siempre manejamos de la madre tierra nosotros decimos toalla entonces está conectado con el sol entonces para nosotros es el dios sol el dios crepúsculo entonces directamente reflejamos todo eso aquí está el color que tiene significado siempre manejamos con unas grandes serpientes entonces es del agua entonces hacemos la limpia espiritualmente y también toma de ayahuasca entonces aquí hacemos con solamente con hojas de de la limpieza como hojas de de Santa María Tespu o también de Chonta bueno aquí directamente eso todo lo que sea que aquí están los los animales entonces siempre como a veces estamos tomados ayahuasca o neping entonces concentramos entonces le ayuda directamente no para mal sino que aquí muchas personas también están confundiendo que son adivinos o también que muchos dicen que he hecho brujería daño no nosotros profesionalmente ya conocimos de donde viene el problema entonces nosotros casi muy pocos decimos directamente hay brujería no nosotros no podemos creer eso y no creen eso no pueden creer miren vean esta es la serpiente X esta es la venenosa venenosa claro miren esta será unos 2 metros metro y medio si metro y medio wow si si esta bien bonita si esta muy bonita jajaja pero es mi fobia es la que tengo miedo si ya vamos a la puntería del suya vamos a ver esta muy bonita ya tiene 3 oportunidades si ya ah ya jajaja si déjame intentar a mi de ahora si a ver bueno muando muando esta y esta si de donde me pongo aca de aquí a ver a mi puntería si ah ya bueno 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 jajaja 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 muy interesante esta bueno si directamente sabíamos subir por allá en la montaña y bastante como hablando de vejucos largos grandes ya entonces nosotros sabíamos hasta rindados ahí más o menos esto es más o menos para recordar las tradiciones como antes ellos se pasaban claro así columbia vamos a verlo ahí en acción eso jajaja 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 esto es una soga naturalmente pero antes eran los dejucos mismos no? dejucos dejucos vamos a hacerle nosotros también y se va nomás así jajaja 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 que divertido eso ah? si esta entretenido esta cuando hay mucha actividad por lo general esta es la marimba toda total hay como 16 centros culturales de toda la comuna pero como aquí creamos como una escuela para hacer la música propia y baile también no? por ejemplo aquí el late de caucho esta seco entonces para que de resonancia esto es chonta si de chonta porque chonta tiene cuantos años se puede durar de ochenta noventa hasta cien años puede durar y es muy nítido unico toca a veces se daña el canuto agua duro o de bambú entonces toca cambiar la vez cuando quede muy a ver como a una musiquita a una musiquita ese es el famoso tunan mape champa es de los varones ah ya como? mape champa mape champa es de los varones usamos blanco y negro o azul y tunan es de diferentes multicolores ya entonces aquí también entregamos por mayoría o también por así minoría mucha gente hace pedidos directamente ah ya hacen pedidos también si y aquí confeccionan entonces hace pedidos este de aquí como decir hembra y macho entonces mucha gente viene ahorita como para anillo nuevo entonces para proteger malas vibras mal espíritu es de chontar ah de chontar entonces esto lleva es como amuleto ah ya esto es como un amuleto como amuleto siempre en la sala en dormitorio entonces siempre lo tiene guardado y hay alguna posición de ponerle por la flecha en dirección al sol también si también claro que sea bueno al gusto de uno donde que más visibilidad ese es de hembra si claro que aquí tiene dos porque de mujer y el representa como sol y donde tiene siete color casi todo eso y este es para hombre si entonces aquí claro este es para hombre pero tiene dos signos dos significados ah ya 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 entendi madera y parece tipo real como es se le coge aquí se da media media parece que fuera de verdad jajaja si no si pero a la gente le gusta andar jugando esto es hecho de alguna de algún árbol de una planta de hoja de toquilla de toquilla si esto se reduce y también son muy durables miren que elaborados si son muy bonitos esto dura bastante si esta parte seca miren estos también son como para las protecciones y esto también como llavero también para protecciones para que no ojeguen también tiene de chonta de cruz así y también es de bambú también figuras de sáchiles ah mira figuras de los sáchiles ya dice ecuador santo domingo ecuador y esto es de un colmillo de un animal de que animal es también hay de hueso de sain ah ya está bonito bien amigos este hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy lastimosamente como les digo no estamos en las fiestas casama pero vamos a hacer otro segundo volumen otro segundo vídeo en las fiestas de casama que son más o menos en abril por semana santa a mediados ahí don augusto nos hizo una cordial invitación pues de que vengamos acá a las fiestas también nos da la comunidad de poder estar acá en hospedaje pues alimentación eso va a ver va a ser un algo bien chévere les prometo una segunda entrega en abril pero como se merece ahí vamos a ver bailes vamos a ver como aquí la comunidad sáchila este también festejan sus fiestas miren qué bonito me quedó eh el dientito ¿eh? ¿qué pasa amigos? un efecto aquí de de mi amigo don augusto así que mis amigos gracias espero que este vídeo les haya gustado esta parte recuerden que sea así darle un gran me gusta suscribirse a los que son nuevos y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos nos vemos próximamente en un nuevo vídeo en un nuevo vídeo